¡Ataque tarjeta de crédito! No volverás a cagar en tres meses. ¡Tú sí que te vas a cagar! ¡Fotocopia soy color! ¿Qué vas a hacer? ¡Vengarme! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡No! Oh, no es caca así. Es un tronco. ¡Maestro! ¿Cómo lo has conseguido? Se llama técnica del cambio. Voy súper rápido y me cambio súper rápidamente por un tronco del bosque. No me refería a eso. Digo que ¿de dónde has sacado un tronco tan pequeñito y bien cortadito? ¡Mamón! ¡Me querías distraer! ¡No es verdad! Vale, al agua, patos. A ver si te ahogas y me dejas al margen de tus drogas y de tu delincuencia adolescente. ¡Uf! ¡Cómo cansa corretear con niños! Y los jamones empiezan a pesar. Yo y mis sistemas educativos originales. Ojalá me muera. ¡Coño! Has sido tú, ¿verdad? Eres distinto a los demás. ¿Un mechero? No debería tener gas suficiente para hacer esa técnica. ¡Tení que cagón! ¡Gran bola de fuego! ¡Toma puesto! ¡Ja! ¡Casi me lo como! Esperaba lo del fuego, pero no pensé que llegara a soportar el dolor. Está claro que lo he subestimado. Será mejor que no me despiste. Iré a ver si el ruto ha caído en la trampa que le he tendido. Ya ha llegado. Se ha tropezado y se ha quedado inconsciente. No es la reacción que esperaba en una trampa para osos, pero también me sirve. Tampoco es que les quede demasiado tiempo. ¡Uy, qué bien! Yo también estoy de entrenamiento. ¿Vosotros qué estáis haciendo? Bueno, no me lo cuentes que ya no me hablo contigo. ¿Sabes qué he hecho yo? Estoy con Sasuke. Fin Estoy volviendo a nacer. Vaya, raruto. Por fin despiertas. Un poco más y les traigo una mantita. ¿Te crees que soy tu puta niñera o qué? Supongo que entenderéis que... No pienso ser vuestro maestro. Ya no podéis ser ninjas. ¡Pero es injusto! ¡No nos dijiste que había tiempo! ¡Oculta esa información! ¡Esto, ocultista! ¿Habrías cogido los jamones entonces, pija de mierda? Flora, no te he visto el pelo en toda la maldita prueba. No has hecho nada. Te has dedicado a hablar por el móvil con las zorras de tus amigas. ¿Y qué me dices de la bandana? Es un protector para la frente. ¡Por Dios! No te lo pongas de diadema. Popetas, me queda súper guay de la muerte. Aunque mucho mejor que la intervención del come mierdas del moreno. ¿Y tú qué, raruto? Has vendido tu alma y a tus compañeros. ¿Y todo por qué? Por una piruleta de plástico. ¡Vaya por Dios! Ni siquiera os habéis fijado en que solo hay dos jamones y que uno de vosotros sería eliminado. Muy mal, ¿eh? Yo sí que me he fijado. Por eso he ido tan al saco, para no quedarme en la calle. Esto... ¿por qué estoy atado? Es una... nueva oportunidad. Podéis comeros los jamones si queréis y volverlo a intentar. Pero solo hay dos jamones. Eso, yo necesito dos. Y un poco de pan para que entre. Raruto se tiene que quedar sin comer. Si le dais de comer, me veré obligado a comerme vuestras piernas. Me daré la vuelta. Cuando me quire, quiero veros preparados. ¡Vamos! No te piensas nada, Raruto. Tengo hambre y me caes mal. Te maldigo. Eso era lo que quería escuchar. ¿Eh? ¿Estáis aprobados? Pero... pero creía que lo habíamos hecho mal por la falta de compañerismo. Un ninja tiene que creer en su equipo. ¿Qué va? Todo eso es publicidad. Un ninja tiene que ser un cabrón. ¿Compañerismo? Hay que sobrevivir, joder. El gesto de Sasuke me ha hecho ver que sois unos pequeños cabroncetes. Por eso estáis aprobados. Ya podemos ir por ahí haciendo misiones de rango de él. No es que me moleste limpiar retretes, pero... ¿no podríamos hacer misiones más de ninja? ¿Nunca has visto a la serie o qué? Los ninjas hacemos de todo. Joder. Aunque ya llevamos semanas fregando mierda. Quizá pueda hablar con el jefazo. A ver si nos encomienda una misión de rango C. ¡Kakashi! Me es imposible darte eso que me pides. Si te doy todo mi dinero, tú te harías rico y yo me quedaría sin nada. ¿Y lo de la misión de rango C? Eso tampoco. Ya no hemos hablado. El tercero está picado con Naruto por haberle esculpido un bigote de piedra. Ahora se esconde bajo su sombrero. Está claro que sin su permiso no puedo daros esa misión. Míralo. Es que no dice ni mu. Si se vuelve ni me entero. Os podemos enviar a quitar el bigote del tercero. Solo sería picar piedra. Mis chicos no quieren picar piedra. Mis chicos quieren luchar, matar y limpiar retretes. ¿Qué? ¿Qué pasa? Estoy borracho. Vieros todos a tomar por culo, ninjas de mierda. ¿Veis a ese señor? Es Tatuna. Un constructor de puentes. Tiene que ir al país de la olla, pero está demasiado borracho para ir solo. Si queréis podéis llevarle. ¿Aceptas la misión? Acepto. Le llevaremos salvo y ebrio. A mí, menos mal que tengo para el camino. Sasuke, Flora, Naruto, cogen lo necesario. Nos vamos al país de la olla. No necesito ayuda. Puedo volver solo al país de nunca jamás. ¿Cuánto tiempo sin acompañar a un borracho a casa? ¿Qué tiempos? Me he traído la merienda y la agenda. ¿Se puede saber de qué vas disfrazado? Disfrazado. ¡Soy un ninja! Vámonos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Mi doble personalidad! ¡Te odio! ¡Déjame en paz! ¡Hola, Flora! ¡Déjame vivir! ¡Ellos no deben saber que existes! ¿Qué quieres que haga? Tienes que matarlos a todos. ¡Gracias! ¡Cat ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!